Hola, buenas, bienvenidos al canal. Como ya os dije en el vídeo anterior de Unboxing and Review de la tarjeta EVGA 1070 FTW, voy a cambiarle los thermal pads que trae esta tarjeta y voy a ponerle los nuevos. Los tengo aquí, ya os los enseñé en el otro vídeo, pero consiste en sustituir estos thermal pads que son para las memorias y estos de aquí que son para los VRM. Te viene todo el manual de instrucciones aquí, ya os lo enseñé también en el otro vídeo. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar la parte de atrás, así que vamos a quitarlo, los tornillos que vienen por aquí, en las instrucciones. Esta que es la que tenemos, la 1070 FTW, hay que quitar todos los tornillos que aparecen en verde. Es decir, solo hay que dejar los cuatro que sujetan la placa, que serían estos. Estos realmente no están conectados al backplate, así que voy a quitar el resto. Bueno, pues ya tenemos todos los tornillos quitados. Cuidado porque aquí hay uno, pero este no hay que quitarle, ¿vale? Este de aquí, este no hace falta. Ya teníamos todo quitado y ahora ya se puede separar. Aquí estos son thermal pads también y aquí también. Vamos a tener que quitar luego por aquí, para poder poner el pati grande. Vale, pues una vez que tenemos ya quitado el backplate, lo que tenemos que hacer ahora es, dependiendo del modelo, en este caso este de aquí, que es la nuestra, es quitar los tornillos que van a la placa. Entonces, en este caso hay que quitar los tornillos verdes, que serían este de aquí, este de aquí y este de aquí. Vale, y por último, te pone que quites los cuatro tornillos con muelle, que son los que enganchan normalmente el disipador al procesador. Vale, una vez que están quitados todos los tornillos, ahora nos dice que tenemos que quitar el conector de los LEDs y el conector de los ventiladores. Uno va en un lateral y otro va detrás. Dependiendo del modelo, este sería la 1070 FTW, va aquí en un lateral y detrás. Este de aquí, este conector y ese conector. Bueno, para eso yo voy a utilizar estas pinzas. Vale, este ya está fuera. Y ahora el otro. Este va a ser más complicado. Ahora. Vale, si no tenéis unas pinzas como estas, podéis utilizar un destornillador o algo así que es lo que te vienen las instrucciones. Vale, pues una vez que ya tenemos quitado esto, pasamos a la siguiente parte de las instrucciones y es que hay que quitar esta parte. O sea, hay que quitar el disipador, levantarlo y... Y ya estaría fuera. Ahí lo veis. Para que veáis el pedazo de disipador que lleva esto. Vale, ahora lo vamos a limpiar. Y nos quedaría nada más ya quitar esta parte, que justo debajo es donde van los thermal pads. Hay que tirar por la parte de atrás poco a poco, hasta que notéis que se van despegando. Y aquí ya se han despegado. Y de aquí también. Y ya. Solo queda uno. Y me acabo de dar cuenta que este tornillo no aparece en las instrucciones. ojo porque este tornillo no aparece si os dais cuenta aquí ahí solo aparece el del borde pero este tornillo está enganchado al backplate y por eso tampoco salía bien. Así que ojo con ese tornillo. Vamos a dejarla ahí solo. Y ahora así sale. Como veis tenía dos tornillos y ese no aparece en las instrucciones pero bueno. Bueno, ya tendríamos esta placa suelta la placa base que es esto esto es la tarjeta gráfica nada más todo el resto es de disipador y demás. vamos a cambiar voy a limpiar la pasta y voy a quitar y a cambiar los thermal pads. Lo que te viene aquí ahora o sea el siguiente paso que te viene es que hay que despegar los ocho thermal pads esto de aquí y hay que echarle la pasta térmica y volverle a poner los thermal pads nuevos que vienen aquí y volverle a poner la placa. Entonces vamos a sacar los thermal pads nuevos Vale, ya tenemos todos quitados y ahora lo que hay que colocar los nuevos es aquí en la tarjeta hay que ponerlos aquí aquí y aquí voy a limpiar primero la yo voy a utilizar esto que es alcohol isopropílico se puede hacer también con el kit de de Arctic Silver que sirve para cambiar o sea remover la pasta térmica se llama Arctic Silver Remover también nos vale pero este es mucho más barato y trae mucho más producto bueno pues ya tenéis aquí como ha quedado esto es la parte del procesador ahora hay que limpiar también el disipador hay que limpiar esta parte así que lo mismo le echamos lo único aquí voy a echarle un chorritín bueno pues la verdad es que el disipador por abajo bueno ahí ves como se va disipando el alcohol por abajo la verdad es que viene bastante mal pulido no sé si se ve está muy mal pulido el disipador y esto es una de las cosas por las que hay que poner pasta térmica porque vienen así de mal se supone que lijándolo un poco y puliéndolo un poco debería funcionar todavía bastante mejor pero bueno con la pasta térmica no hace falta hacer estas cosas y voy a limpiar también un poco aunque no te pone que haga falta voy a limpiar un poco como han quedado aquí las marcas pues la voy a limpiar un poco así un poco por encima para para quitar posible grasa o algo que tuviera ya tenemos limpia la tarjeta el disipador y la placa de las de las memorias entonces ya solo nos queda poner los thermal pads en la memoria echarle la pasta térmica al procesador a la GPU y volver a colocar el disipador aquí tengo los thermal pads nuevos entonces como veis hay dos memorias aquí tres y tres por eso viene uno un poco más corto y dos un poco más largos entonces voy a coger primero el corto como os decía antes tiene dos caras entonces hay que quitar primero una pegarlo y luego poner la otra voy a quitar esta la voy a poner aquí y ahora se quita esta parte bueno ya tenemos colocados los thermal pads y ahora lo que voy a utilizar es esta masilla que he comprado que es la thermal grizzly he comprado la versión hidranaut en vez de la crionaut espero haber hecho buena compra aquí tenemos la jeringa y luego te vienen dos aplicadores esto se supone que son unas espátulas para poder extender bien la pasta térmica voy a poner primero la plancha esta de metal le he puesto la placa porque antes de poner la pasta térmica en el procesador te viene que hagas esto realmente y así no no estás tocando luego encima entonces le tengo que poner el otro thermal pad aquí aquí te vienen dos dos thermal pads uno grandote y otro más finito el finito va aquí encima que son los VRMs que son los que regulan las potencias y los voltajes de la placa hay que pegarlo por una y luego quitar pegamento ya veis que se quedan se quedan como marcados y lo que se pretende es eso que haga más superficie de contacto con el disipador bueno pues ya tenemos esto puesto y ahora ya si es momento de volver a poner el disipador en su lugar lo primero es sacar y poner el patulí ya está yo esto antes lo hacía con el dedo con una bolsita de plástico o algo así con Arctic Silver 5 normalmente para poner la capa lo más fina posible no hay que echarle mucha pasta térmica a los procesadores cuanto más fina sea la capa mejor bueno pues ya está puesta la pasta térmica y ya lo que nos queda es volver a poner el disipador vale el disipador va aquí lo único que hay que ajustarlo bien para que no se mueva mucho voy a ponerle primero el tornillo este que le habíamos quitado es este tornillo y va aquí y también podría poner los tres que iban aquí porque no interfieren en nada para poner luego el disipador y así nos van a alinear ya la placa ya estaría con los thermal con todo puesto y ahora falta únicamente ya el disipador vale voy a hacer una prueba primero ahí ha enganchado vale y ahora ya únicamente queda volver a poner todo en su sitio primero voy a atornillarlo aunque aquí te pone que primero tienes que volver a conectar los LEDs bueno la verdad es que el de atrás va a ser un poco difícil poner pero bueno con las pinzas voy a intentar apañarme y una vez que tienes los LEDs puestos los cables o sea los conectores del LED y de los ventiladores antes de volver a poner el el backplate lo que te dice es que hay que hacer aquí una otra poner el pad grande que iría más o menos como por aquí lo que sí que puedo poner son los cuatro tornillos con muelle bueno ya estaría conectado el disipador a la placa faltaría luego ya engancharle el backplate y demás yo voy a aprovechar para ponerle aquí el cable ya está metido y este es bastante más fácil el segundo es bastante más fácil porque pero yo voy a utilizar las pinzas estas este sí que entra bien la mano el otro es que es más complicado entonces hay que meter aquí la mano solo te cabe un dedo entonces pues te dicen que lo conectes antes pero bueno con las pinzas estas la verdad es que se conecta bastante bien y ahora ya únicamente queda pues ponerle el backplate otra vez esto iría así pero lo que te dicen es que primero hay que ponerle el pad grande aquí entonces yo lo que voy a hacer es ponerlo en la misma posición que viene aquí que es así y entonces dice que hay que quitar este este y este de aquí o sea realmente tenemos que quitar esto de aquí esto de aquí y esto de aquí porque aquí es donde va a ir esto aquí pegado a los a los tornillos así que nada vamos a quitarlo la verdad es que se quita se quita bastante fácil y ahora ya ponemos el pad nuevo le pegamos y ahora aquí te vas a presentar vale ya podemos ponerlo aquí ahí va y volvemos a poner los tornillos voy a empezar por ahí atrás también lo hemos quitado y ya tendríamos la placa otra vez completamente montada así que es verdad que ahora no sé si se ve ahí justo ahí se ve el pad el thermal pad lo que pasa es que se ve en negro pero ahí antes había un hueco y ahora está el thermal pad así que la verdad es que está bien porque por dentro también se ve el pad como pega ahora con el disipador se ve por ahí y aquí con lo cual los VRM están completamente haciendo contacto bueno pues lo único que me queda ya es probar la tarjeta otra vez volverla a poner en el PC y ver las temperaturas en reposo la tarjeta estaba entre 38 y 40 grados me entiendo que mejorará algo si se queda en 36 pues estupendo y como máximo me había llegado como unos 66 67 grados así que voy a hacer las pruebas y a ver que tal que tal queda bueno pues ya he reinstalado la tarjeta gráfica en el PC he lanzado el programa Precision XOC de EVGA como podéis ver está todo en stock los 1607 MHz del GPU Clock y los 4006 MHz de la Memory Clock que era lo que ya salía en el otro vídeo pero la diferencia la vemos clarísimamente en la temperatura de la GPU he pasado de 42 grados quedaba en el otro vídeo en reposo a 36 por lo tanto tengo 6 grados menos de temperatura cambiándole los Thermal Pad y la pasta térmica y esto me lleva a dos cuestiones la primera es los Thermal Pads funcionan pues sí funcionan y muy bien por lo que se ve aquí y el cambio de pasta térmica ha funcionado pues sí también ha funcionado y muy bien es decir la pasta térmica Thermal Grizzly y Drone Out la verdad es que ha dado muy buen resultado voy a hacer una prueba con el Heaven Benchmark 4.0 para que poner la tarjeta gráfica al 100% y ver qué temperatura alcanza como máximo así que voy a lanzar el Bench y voy a poner aquí que me grabe la aplicación en un fichero de texto y así lo que vamos a poder ver es luego leyendo ese histórico qué temperatura máxima ha alcanzado que lo voy a poder ver también en pantalla le voy a dar aquí a Hardware Monitoring para poderlo ver y la temperatura es este valor de aquí cuando termine el Bench lo único que tenemos que ver es qué temperatura alcanzado aquí ahora mismo está oscilando entre 36-37 se me olvidaba enseñar la curva para que la veáis la curva es más o menos la que tenía en el MSI Afterburner es decir cuando llego a 66-67 grados ya tengo los ventiladores al 100% y la curva es muy parecida empieza también en 40 y va subiendo poco a poco hasta los 66 voy a lanzar el Bench bueno pues aquí veis el resultado del UniEngine Inhiben Benchmark 4.0 los frames por segunda han sido de 91.2 el mínimo ha sido de 30 y el máximo de 196 y el score es de 2297 todo está en ultra 1080 y la temperatura máxima que he visto yo es de 57 grados vamos a verlo en el fichero de log este fichero es el que nos ha generado la aplicación si veis por aquí aparece temperatura de la GPU y aquí empieza a marcar la temperatura que teníamos 36 37 36 37 vale si veis todas las temperaturas aquí es donde empieza el Bench y empieza a subir la temperatura 52 53 56 57 que es lo máximo que he visto yo y no he visto ningún 58 en ningún momento así aquí ya empieza a bajar o sea que la temperatura máxima y con la CPU al 99 ha sido de 57 grados la temperatura máxima ¡Gracias! Aquí os enseño el resultado que he tenido en el 3DMark, el Time Spy. El score es de 5.861, ya lo podéis ver aquí, que es un 74% mejor que la misma configuración de otra gente. Bueno, mi configuración la veis aquí. Estaría en esta curva de aquí, más o menos, así que está bastante bien. Y ahora os voy a enseñar el resultado que obtuve con la 9.70 hace tiempo. Bueno, como podéis ver aquí en el menú de comparación, los dos procesadores son el mismo, lo que cambia es la tarjeta, la 1070 y la 970. Y entonces aquí vemos que en rendimiento de la tarjeta gráfica, lo mínimo son 56.2 de mejora con respecto a la 9.70. En Graphic Score da casi un 70% más y en los test de gráficos, igual, casi un 70, 67 y 72.5. Lo que no entiendo es por qué el procesador ha dado menos score, un 1% menos, debe ser que hay algún proceso que tengo yo por aquí funcionando. Puede ser el EVGA que ha estado grabando, ahora enseño también el fichero T-Log para ver las temperaturas. También puede ser por la versión, obviamente, esta versión es un poco más actual y el sistema operativo también está actualizado y puede ser que haya influido alguna actualización en el Windows 10. En cuanto a la tarjeta gráfica, pues bueno, aquí veis las diferencias principales y el resto es igual. Aquí el procesador sí que es verdad que estaba en 4.398, se ha quedado, mientras que en aquel momento me dio 4.402. Son 4 MHz que entiendo que no influyen para nada en este 1%, aunque podría, porque los resultados son muy parecidos y la verdad es que la diferencia de frames es muy poca. Podría ser que por lo que sea el procesador no ha subido todo lo que debería haber subido. Y en cuanto a la configuración general, pues los dos sistemas tienen Windows 10, este es un pelín más actual con las actualizaciones que ha habido durante este tiempo, pero la placa si veis es la misma, la memoria es la misma y el disco es el mismo. Voy a abrir ahora el fichero de Log para ver las temperaturas. Como podéis ver aquí aparecen valores de 32 grados, no aparecen valores de 36 o 37 que aparecían ayer. Y es que me he dado cuenta que cuando activo el SharePlay de NVIDIA para grabar los vídeos y para grabar el escritorio, la CPU clock de la tarjeta se pone a 1.607 MHz, pero hasta que no activo el SharePlay está en 300-400, es decir, está realmente en reposo. Y de ahí estas temperaturas de 32-33 grados. Son temperaturas todavía mejores que las que me daba la 970, ya que la 970 en reposo, o sea, sin hacer absolutamente nada, estaba en 36. Y antes de aplicarle los Thermal Pad y la pasta térmica, estaba también en 40 sin hacer absolutamente nada, con lo cual la mejora es todavía más alta. Vamos a ver cuál ha sido la temperatura máxima aquí en el Time Spy. De momento está en 57, como ya pasó en el Heaven. Aquí aparece en 58, aquí hay un 59 y a partir de aquí ya empieza a bajar otra vez el valor máximo que he visto y que hay aquí es 59. Así que nada más, el vídeo lo voy a dejar aquí, lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis, dadle al like. Si os gusta el canal suscribiros que es gratis. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todos.